Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Esta reacción es importante porque el presidente de la República, José Raúl Mulino, en su mañanera de todos los jueves, fue enfático el día de hoy, tuvo carácter, tuvo pantalones para mandarle un mensaje a todas las juntas comunales y por supuesto también a las alcaldías, en donde dice, a las juntas comunales se les va a garantizar su cuarenta y tanto de millones de dólares, pero quiero decirles que no es con turbas que me van a hacer a mí variar mi posición como presidente de la República, en torno al presupuesto de la nación. Necesitamos un presupuesto conservador y vamos a tener un presupuesto conservador. No me voy a someter a chantajes de nadie y espero que así se entienda en santa y buena paz. Ok, vamos a verlo aquí. La directora ha procedido a firmar las primeras treinta denuncias penales ante el Ministerio Público. Bien, igualmente debo decir que se han presentado 518 informes, lo que representa un avance del 68.7 respecto de informes. Se estará contratando una auditoría forense, ya tenemos la persona más o menos vista, para que realice respecto de esos informes para ver si están bien o no están bien. El hecho de presentar el informe no elimina cualquier problema legal que pueda existir en cuanto al mal uso de esos recursos en tiempos anteriores a mi gobierno. En este aspecto creo importante destacar que los fondos de la descentralización no podemos demonizarlo. Bien, por lo que sucedió con la descentralización paralela, que fue un mecanismo de atraco, no disimulado a los fondos del Estado Panamá. No disimulado, eso fue descarado. A las juntas comunales se les va a garantizar sus cuarenta y tantos millones de dólares para estos propósitos en el presupuesto de la nación. Siempre lo hubo, el ministro Chaman se referirá a eso más adelante. Pero quiero decirles que no es con turbas que me van a hacer a mí variar mi posición como presidente de la república. Ni con cantos de sirena, ni esas amenazas, ni esas cosas. No, el presupuesto de la nación. Yo tengo mis dudas de que esas turbas hayan sido emocionalmente espontáneas. Yo tengo demasiado tiempo en política para saber que en esos foros nada pasa por casualidad. Eso fue calentura, eso fue para crear atmósfera. Y ahí vemos algunas alcaldesas y también vemos algunos representantes, alcaldes y representantes que son los que llevan la bandera de la Inquisición esta en contra de Molino. Se les va a pagar. ¿Cuál es el apuro? ¿Acaso el apuro es garantizarle el puesto de trabajo a las botellas y los garrafones que hay en las juntas comunales? Por favor, nosotros sabemos en nuestros corregimientos y en nuestras alcaldías. Nosotros sabemos perfectamente que ustedes no hacen nada por la comunidad. Tirando demagogia y hablando paja es lo que estaban haciendo allí. No hacen nada. Pero se les va a dar su plata. ¿Para qué? ¿Para las botellas? Porque en obras no se ve. No se ven las obras en las juntas comunales. Por algún montón no salieron. Y todo juega en función de una presión a lograr un presupuesto que no se puede dar aunque quisiéramos. En las distintas instancias de la administración pública. ¿Por qué no fueron a hacerle bulla a Nito Cortizo? Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. A Nito Cortizo no le hicieron bulla. Y bastantes trabajos que quedaron varios en la época de Nito. Las cosas hay que decirlas. Bastantes trabajos quedaron varios. Y nadie dijo nada. Calladito ahí. Pero no. A mulino. Hay que crear. Eso es lo que está diciendo. Creándole incendios ahí. Necesitamos un presupuesto conservador. Y tendremos un presupuesto conservador. No me voy a someter al chantaje de nadie. Y espero que así se entienda en Santa y Buena Paz. Nosotros estamos siendo observados por la comunidad financiera internacional respecto del paso serio en implantar una disciplina fiscal en el país. Ahí está. Ahí está. Y hacia allá voy a caminar junto con mi gobierno. Muy bien. Le gusta bien el que no también. Ahí está mulino, compa. El que le gusta bien y el que no también. Me encanta. Pero ciertamente no podemos fallar. En este primer presupuesto, que es el primero que van a valorar en su ruta de dimensión para temas como cuáles. El grado de inversión. Nuestra credibilidad ante organismos internacionales. Claro que sí. Y sobre todo también ante los compromisos que tenemos que asumir paulatinamente con la descomunal deuda externa que tenemos sobre nuestros hombros. Es incongruente seguir con un carnaval de derroche en un presupuesto cuando debemos lo que debemos, cuando se gastó lo que se gastó con plata prestada. Así es. Y cuando queremos, por un lado, estar en un discurso de que vamos a ahorrar y vamos a trabajar en un buen gobierno y estamos dilapidando recursos del Estado en pura politiquería. Eso. Ahí está hablando el presidente. Por ahí no van los tiros. Muy bien, Molino. Hablando claro, tirando factos, haciendo que sus odiadores les duela más y se sigan revolcando en su rabia y estén comprando los motil y papel higiénico todos los días porque les da y solamente producen diarrea diariamente. Sus hater, los alegrapatios, los incendiarios, los que quieren desestabilizar el gobierno de Molino. Que están jodidos porque se les acabó la teta. También hay que decirlo, se les acabó la teta ya del gobierno de la oscuridad de Nito Cortizo. Que bastantes cuentas tiene que rendirle a la justicia en un país más o menos decente, si así fuera. Juno, brr. Juno, brr.